¡Una bomba! 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 Podemos reposar, el segredo es confiar en el Señor, saber que no debemos anticipar todos los problemas, debemos tener una visión para el futuro, según lo que Dios nos da. Pero yo no debemos vivir por todas las preocupaciones, altrimentos realmente no tenemos más paz. Pero como dice la palabra de Dios, basta cada día el suyo afán. Y entonces debemos ser diligentes, pero confiar en el Señor. El Salmo 128, un Salmo después, versículo 2, dice así. «Allora mangerás de la fatica de tus manos, sarás feliz y prosperarás». ¿Cuándo? Cuando confidamos en el Señor, porque beato es el hombre que confida en el Señor. ¿Tú eres este tipo de persona que quizás te dejó trascinado por tantas preocupaciones? El Señor quiere dar lo que necesitamos, pero atención, Dios da esta bendición a los que Él ama. Y amor, en este caso, significa que tenemos una relación, que tenemos una vida, que tenemos un legado, que tenemos algo particular. Entonces, yo prego que yo y tú podamos tener una vida con el Señor, que Dios pueda estar dentro del nuestro cuore. Y nosotros podemos, en este reposo del Señor, encontrar lo que necesitamos, esta necesidad del nuestro Señor. No sé, tú que hoy cerchi de encontrar la solución con las tus fuerzas. Sí, Dios nos ha dado fuerza, nos ha dado capacidad, nos ha dado un espíritu de iniciativa, nos ha dado responsabilidad. Paolo dice addirittura que quien no trabaja, que no mangia, pero, ecco, nosotros sabemos que la vera fiducia no es en nuestra capacidad. Noi debemos tener una gratitudine nei confronti de Dios por todo lo que Él nos ha dado, por todo lo que Él nos ha dado, por todo lo que Él nos ha dado en nuestra vida. Pero la vera, el vero sostegno, colui que nos da el nutrimiento, es el Señor. Y hoy, yo voy a invitarte a confidarte en el Señor. Le vacancias comienzan a, piano piano, a finir, y nosotros tenemos de nuevo que el tran tran de la vida. ¿Y cómo enfrentar? Habíamos provado, muchos han provado, magari, a tener una vía de fuga dai problemi, dalle dificultad, pero la vera soddisfacción por nuestro cuore es el Señor, es la Sua palabra, es el Señor, es la Sua palabra, es el Señor que construye la Sua vida en el Señor, será el Señor que habrá esta vera soddisfacción, esta cura que el Señor da a nuestra vida. Vedi, nosotros queremos, más que más, hoy, ver lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Te voy a pregar con Te, a finir que la gracia del Señor esté en nuestro cuore. Señor, cuando nos hacemos, entreprendemos una vida sin ti, todo es vano. Pero con el Señor todo es posible. Los que confiden en el Señor, como dice la Tua palabra, son como el monte Sion, que no se aballa, sino que permane en el eterno. Yo prego, Señor, que la nuestra fiducia sea en el Dios, tres veces santo, en el Dios que es sovrano. Confidemos en la Tua palabra, confidemos en el Tuo consejo, confidemos en el Tuo amor, confidemos en la paz y en la potencia del Señor en nuestra vida. Voy a Tú, Señor, de verdad ayudaros a vivir con Te, ayudaros a vivir una vida que porta gloria al Tuo nombre. Perdóname, Señor, todas las veces que no nos hemos confidado en el Señor. Y regresando, piano, piano, magari dalle ferie, o que todavía todavía debe andar en ferie, no importa. Pero que la nuestra fiducia, la nuestra certeza sea siempre en el nombre del Nuestro Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo me auguro que durante esta jornada tu puedas experimentar la gracia, la potencia, el amor de Dios. Te invito a estar aquí conmigo el mercoledí y el venerdí, por este tiempo de nueva potencia en la pregación. Y no solo esto, te recuerdo que también a mesogiorno continuaremos a leer la palabra del Señor juntos. Estamos leyendo el libro de, hemos letido Primoré, ahora estamos leyendo Segundo Re, entonces continuamos a leer conmigo la palabra del Señor. Es un tiempo maravilloso. Dios habla con nosotros. Queremos realmente encontrar un reposo para nuestra vida y vincen el stress a través de la cura y la bendición del Nuestro Señor. Mi raccomando, metti un like, condividi, iscriviti su este canal y pasaparola, porque durante el mes de agosto nos veremos solo en la plataforma de YouTube. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo, un santo beso, en el amor de Cristo Jesús. Si es siempre en cerca de algo, algo que en el mundo buio no puedes encontrar, no puedes encontrar. El corazón queda aún vuoto, los días siempre son iguales, no cambia nada. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, no cambia nada. 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 Gracias.